Acaba de terminar caer en tentación y hay mucha controversia alrededor Punto número uno, ayer subimos una crítica sobre la telenovela Y obviamente causó mucha polémica Porque hay un gran porcentaje de los suscriptores de este canal Y que vieron este video y que estuvieron de acuerdo con lo que dije Pero hubo otros que yo los llamo haters ¿Y por qué los llamo haters? Porque sin justificación alguna llaman que soy un vendido ¿Vendido a qué? Es mi pregunta Y pocas veces respondo porque este comentario es muy constante Y a veces tendría que estar diciéndoles todos los días, en todos los videos Que no soy ningún vendido Pero hay que defender obviamente nuestro trabajo Si yo fuera un vendido solamente hablaría de Televisa Bien, pero resulta que no Que el sábado ustedes mismos lo vieron Saqué una crítica de las malcreadas Y desde mi punto de vista estuvo muy bien el final Y lo comenté Así también hablo bien o mal de productos de Telemundo De imagen, televisión, hablé muy bien de muy padres Es decir, basta de descalificar Basta de creer que todo es una conspiración Y que todos estamos vendidos En este canal hablamos las cosas desde una óptica Obviamente, ¿Cómo se llama el canal? Alejandro Zúñiga Telenovelas Desde ahí partimos Es desde un punto de vista Como siempre se ha dicho El punto de vista es subjetivo Siempre va a ser subjetivo De todos No hay nadie 100% objetivo en este medio Entonces, para quienes dicen que estoy vendido Pues simplemente hay que ver mis otros videos Hay que ver el video del sábado Hablando bien de las malcriadas Hablando bien de Telemundo en otros casos Y cuando tengo que hablar mal de algo de Televisa Lo hago Y quienes son los usuarios más constantes en este canal Lo saben y lo saben bien Ahora, también hubo mucha controversia Sobre el final de caer en tentación Y decían que no había justificación Para lo que había sucedido con el personaje de Silvia Y yo digo, si desde la mitad de la telenovela Nos están manejando Que tiene un padecimiento Algo que es llamado disociación Que es un poco psicosis Algo así Y es un mecanismo de defensa Que hace una persona Para no recordar algo traumático Esto se vino diciendo Ahora, si estamos acostumbrados como público A que todos nos lo expliquen Con peritas y con manzanitas Pues entonces caer en tentación No era para ese tipo de público Caer en tentación iba más allá Les guste o no Muchos dicen es que era caer en pornografía Eso no es pornografía Por favor También hay que centrarse Y hay que estar ubicados Ahora, otro tema de caer en tentación Resulta que Bueno, en caer en tentación Hay muchas dudas sobre el final De que si el personaje de Silvia se suicidó Etcétera Pero el escritor hizo un Instagram Live Y esto fue lo que dijo ¿Qué iba a hacer? Yo creo que a mitad de novela fue la decisión Durante 40 o 50 capítulos Estuvimos dudando de quién podía ser el asesino Pero siempre Con la convicción de que era Una tragedia intrafamiliar Que sucedía dentro de las familias Y el asesino no podía estar fuera De las familias Yo digo, el final es Cuando ella se queda sola Frente a la felicidad absoluta De que él le va a pedir matrimonio Y de que van a estar bien De golpe Le asaltan los recuerdos Cuando lo escribí Yo decía que ella de golpe Empieza a entrar en el mar Y las olas la empiezan a golpear Y cuando las olas la golpean Empieza a aparecerle El momento exacto Del accidente Y de lo que le sucedió El problema es que no encontraban En México Una playa Porque acá en la Argentina Nuestro mar Es un mar que tiene muchísimas olas Y claro, yo lo pensaba Con las olas De nuestro mar Y allá En México las olas son bastante más Tranquilitas Casi no hay olas Entonces tuvieron que recrear Esto que yo proponía En la historia Para que le asaltara el pasado Y volviera el pasado Porque creo que En este problema De la disociación De personalidad La absoluta felicidad Y el absoluto dolor Hacen que uno se desdoble Porque para la cabeza Es tan fuerte Un estímulo Como el otro Y en la mente El dolor Y el placer También provocan disociación Porque son dos sentimientos extremos O sea O sea, la absoluta felicidad O el momento más Emocional Más Hermoso Como la tragedia máxima Pueden provocar Esa disociación De personalidad Esa es un poco La explicación Para Flor De cómo se le revela Ese final Porque ella Durante todo el tiempo Que sucedió Desde el accidente Hasta Hasta el final De la novela O sea que En el casi Seis, siete meses Que dura el presente En nuestra historia Ella empieza a tener Algunos episodios De disociación En el pasado También los tiene En el presente También Y ella Es como que Cada vez que tiene Un episodio de estos Después la sedan La medican Y la calman Si no la hubieran sedado Si no la hubieran medicado Quizás se hubiera revelado antes Pero también es una licencia Artística Que se revele En el final final Esto digamos Que es Casi como una necesidad Literaria De ponerlo En el final De la historia Pero Carolina Vio a alguien En la caseta ¿A quién vio? El que vio en la caseta Fue a Vicente Cuando ve Mira en la caseta A quien mira Es a Vicente Que sabe que Va a ser un horror Porque una de las Etivocaciones Es saber De Haber quedado Con Vicente En el intercambio De dinero Ahí en la ruta Vicente se suicida Sí Él cree que está hablando Con Carolina Murió Raquel No, no muere Dice Flor Porque la protegió Damián Sí Por amor O por culpa Yo creo que una mezcla De las dos cosas Yo creo que una mezcla De las dos cosas Además Uno puede dejar de amar Pero no deja de querer Salvo que haya tenido Una relación horrible Con su pareja Pero Amar Y desear Es distinto a querer Amar Uno cuando ama Él empezó a amar A Carolina Y a desear a Carolina Pero Raquel Nunca dejó de quererlo Yo creo que Por cariño Por respeto Porque además Yo creo que Damián sabía Que él Los había metido En ese lío Al final Antonio se enteró Que fue Raquel Yo creo que Antonio Yo lo discutíamos Esto Yo creo que Antonio Dejó que nos Investigara más Pero que Muy adentro De Antonio Él sabía Que Que había sido Raquel Bueno pues Ahí están Aclaradas las dudas Directamente Con el escritor De caer en tentación Hasta aquí la información Como siempre Gracias por tu maravillosa Atención Te mando un muy fuerte Abrazo Y bueno A veces Aclaro las cosas Como se deben de hablar No me gusta Cuando hacen señalamientos Que no son ciertos Y eso es más que nada El por qué Esta aclaración De que Pues vendido Pues no puedo ser Porque al final de cuentas Nunca he recibido Un pago de parte De las televisoras Y ningún tipo De preferencia De hecho Pues hace mucho Que Televisa Ni siquiera Me pasa Algunas entrevistas Es decir No hay por qué Hablar bien O mal de Televisa Sin razón Simplemente se viene Y se dice Lo que uno opina Así las cosas Te mando un fuerte abrazo Te invito a seguirme En Instagram Ahí mándame mensajitos Porque ahí Te voy a leer Voy a leer Lo que me mandes Fuerte abrazo Te voy a leer Te voy a leer Te voy a leer